La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Vayamos por partes Eclesiastes justo en el capítulo 12 y el versículo 1 dice de esta manera Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento En los siguientes temas hablaremos de cómo planificar para tener éxito y por eso es que hoy estamos diciendo que vamos a ir por partes Para ir por partes tenemos que poner el fundamento para poder tener éxito Me refiero a todas las áreas de la vida y con especial atención a lo que estamos hablando de los bienes materiales y la fidelidad con Dios En primer lugar tenemos que ser nosotros socios de Dios Y qué mejor si esa sociedad con Dios la hacemos desde nuestra juventud Por eso el texto de hoy En la Biblia encontramos a varios jóvenes que se hicieron socios de Dios Y por supuesto que les fue bien Tuvieron éxito Y recordemos que éxito no es sinónimo siempre de abundancia Éxito es cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra Pero veamos un ejemplo Veamos el caso de Jacob Él decidió ser socio de Dios ¿Cómo lo hizo? Dice Génesis capítulo 28 y los versículos 21 y 22 Y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Jacob hizo este voto Antes de tener un trabajo fuera de casa Jacob hizo este voto Antes de contraer matrimonio Jacob hizo este voto Antes de llegar a tener muchas ovejas y muchos siervos Jacob hizo este voto Incluso antes de arreglar el problema con su hermano Jacob hizo este voto Porque de esa manera estaba mostrando Que aceptaba a Dios completamente Y desde su juventud Por eso hizo este pacto con Dios Entonces el paso número uno Para que nos vaya bien Es poner a Dios en primer lugar Es hacernos socios de Dios ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Mencionamos dos lecciones por lo menos La primera Si por una o varias razones No tomamos a Dios como nuestro socio Desde niños o jóvenes Todavía hay tiempo Para tomar decisiones correctas Respecto a la mayordomía Según Dios Lección número dos Después de que Jacob Dios lo condujo a la persona que sería su esposa La sociedad con Dios Es para estar juntos totalmente En el ámbito espiritual Laboral y matrimonial Pero es interesante ¿Qué lección podemos aprender? Bueno Tu futuro cónyugo En el caso de los solteros ¿Es un cristiano o cristiana comprometido? ¿Cuenta con una profesión o oficio? ¿Un negocio? ¿O aún depende de los padres? ¿Es de la misma fe? ¿O estoy en yugo desigual? Solo poniendo a Dios en primer lugar Se alcanzará el verdadero éxito Y la verdadera felicidad Dios te bendiga Soy Ebro Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Por lo menos Hoy es el día de tu realización Un saludo ¿Cuál es el día de tu salvación? Gracias por ver el video